El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Sisto Gavín, se refirió este lunes a la reciente visita del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, y los temas tratados en lo referente a las obras pendientes en el sector educativo. El día de ayer el ministro Antonio Peña Mirabal estuvo supervisando la realización del concurso docente en el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Los distintos presidentes de las 10 seccionales de la Regional 07 estuvimos presentes y les presentamos importantes demandas de las que hemos estado esperando el cumplimiento, como es el caso de muchos centros educativos en su planta física, como ese Politécnico que usted señala, el de las caobas, y todos los centros que están en aquella lista que les entregamos en los procesos de lucha del sindicato. Y pues se ha ratificado el compromiso de parte del ministro de intervenir todos estos procesos. Nosotros esperamos que esa voluntad se haga realidad, porque de lo contrario entonces, la situación de que no procedan a cumplir estaría afectando el inicio del año escolar 2019-2020. Dentro de los planteamientos fueron incluidos los resultados del concurso de oposición docente 2019, donde quedó contemplada la posibilidad de revisar diversos aspectos. Tienen que plantearle las quejas de muchos postulantes respecto a lo que tiene que ver con las pruebas y los resultados del concurso. Él conversó con quienes estaban allí presentes en la protesta, y como se logró a nivel nacional que se establezca el proceso de revisión, entonces esperamos que ese derecho sea cumplido para todos los postulantes, porque hay muchos aspectos del concurso que deben ser revisados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.